Vamos a ver, porque yo de verdad estoy disponible para hacer esa pega, de todas maneras. Me encuentro entretenida, me motiva. Ahora, si no es de ese lugar y es de otro, ayudando desde otros lugares también, ¿cachai? Y la flexibilidad también va en eso. Ahora la Laurita me dice, mamá, si no lo lograste a la primera, vamos a la segunda y vamos a la tercera. Eso es intentarlo, eso es intentarlo. Yo creo que nunca hay vencida, yo creo que nunca hay vencida, yo creo que uno siempre tiene que seguir. ¿Y ninguna? ¿Ha sido una mala experiencia? Ni la de alcalde, ni la de... No, lindo. Porque por ejemplo, en la última campaña de diputados, ¿te hacían hartos comentarios malos en Instagram? No creas. No, yo lo visibilicé porque encuentro que es una vergüenza que a esta altura de la vida sigamos discriminando, ¿cachai? Porque en el fondo no solamente discriminan al que tiene el pelo oscuro, tiene el pelo oscuro, no. No discriminamos todos, ¿cachai? Tú porque tenías cierta pinteres tonta, no conocís la realidad, tú no podés vivir todas las realidades de las personas por ser famoso, por no ser famoso, ¿cachai? Entonces al final encuentro que comentarios como andas de tu casa, cuidado, los hijos son cosas inaceptables, ¿cachai? Entonces yo visibilizo esas cosas. Y durante la campaña las visibilicé, pero no te podría decir, oh, fue una campaña terrible, super atacar. No, eran a raíz de un par de publicaciones y yo las quise hacer visibles por lo mismo. Como que bueno que ahora me lo estés preguntando porque si no lo hubiera hecho, hubiera quedado un comentario oculto, nadie lo sabe, ¿cachai? Yo lo expongo porque encuentro que hoy día no nos podemos permitir el nivel de agresividad y la falta de comprensión y de aceptación del otro con todo lo que conlleva. Su realidad económica, su realidad emocional, su realidad física, su edad, ¿cachai? Su sexo, su sexualidad, o sea, somos seres complementarios en que no tenemos por qué decir que uno va antes que otro, ¿cachai? O sea, somos iguales, sí, pues somos todos iguales y necesitamos respetarnos dentro de esa igualdad con nuestras diferencias. Porque evidentemente no hay un ser humano igual al otro, ¿cachai? Entonces ahí está la dicotomía, somos iguales, somos distintos. Deberíamos tener los mismos derechos y ser respetados en nuestras individualidades. Por eso expuse esos comentarios. Y siempre que me encuentro con cosas que me parece que son abusivas, en cuanto sobre todo a segregación, la expongo. Pero yo te puedo decir que los periodos más felices de mi día han sido estando en campaña. Fui tremendamente feliz, me sentí completa, lo disfruté a concho. Mi mayor sensación de pesar fueron los últimos días de campaña y decir, ¿cachai a poquito de esto? Se está acabando. Me gusta el territorio, me gusta salir, conversar, me gusta hacer semáforos. Por todo lo que no les gusta a los candidatos, a mí me encanta, lo disfruté harto. Así que más que te vamos prontamente de nuevo en una campaña, en un par de años más. Yo creo que sí, al menos yo me sigo preparando, digamos. Acá no estás. Sea para eso, sea para otra cosa, pero preparándome siempre estoy, sí. Sabka, te quería agradecer por tu tiempo, porque nos diste un tiempo en tu almuerzo también, además. Lo voy a pasar a buscar ahora, espero que esté rico. Sí, no, voy a tener una salada de salmones que hay que reservarla. Muchas gracias por conversar con nosotros y esperamos que te siga yendo muy bien. Ya, pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre es importante tener acceso a lugares, a medios de comunicación en los que uno pueda hablar de estas cosas y no quedarse siempre como con el titular o la conversación corta. Así que gracias por estos espacios también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.